Hola, 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 1, 2, hola, hola, hola. Avanti, Carlos. Ahí vamos. ¿Estás cómodo ahí? Impecable. Bueno, fíjate por ahí el bolsillo que te queda un poco más prolijo porque se te ve. Ahí va. Bueno, listo. Bueno, cuando me digan... Hablé un poquito ahí donde se están sentados, dos segundos, así que se quede el audio. Hola, 1, 2, 3, 4, estamos probando el audio. Carlos March, democracia bipolar. ¿Se escucha bien? Vale. ¿Qué relación tiene la sociedad que habitamos, los problemas que transitamos, con la democracia que tenemos? ¿Cuál es la naturaleza de esa democracia? ¿Hace falta innovar la democracia? ¿Es posible hacerlo con más democracia todavía? ¿Sería deseable? ¿Será democracia llevada adelante por los liderazgos que conocemos? ¿Cómo entra a jugar la política y las innovaciones tecnológicas en la democracia? El amplio mundo de las representaciones, de la posible participación ciudadana, en un tiempo donde todo cambia a mil por hora, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo va, Sergio? Todo bien. Carlos March, bueno, con una amplia trayectoria en el campo de la sociedad civil, integrante de Avina desde hace mucho tiempo, una organización que trabaja en la región, básicamente, y además exdirector de Poder Ciudadano allá por los 2000, ¿no? Entre 2000 y 2005. ¿Cuál es el aporte de Avina a la sociedad, crees? ¿Qué es Avina? Bueno, Avina está organizada como una fundación de alcance latinoamericano, promueve procesos colaborativos en tres ejes, básicamente, cambio climático, innovación democrática, que es el tema que introducías, y economía justa y regenerativa. Y a mí me parece clave porque impulsa procesos colaborativos, impulsa mecanismos y pone en juego herramientas y capital social para que gente que tal vez no piensa igual pueda llegar a acuerdos e impulsar, de alguna manera, la transformación que necesita la sociedad. ¿Quiénes forman parte de ese proceso colaborativo? ¿Quiénes son los que colaboran? Bueno, básicamente, referentes de los tres sectores, por así decirlo. Es decir, se involucran agentes estatales, que es clave porque el Estado es lo que le genera escala al impacto y a la política pública. Se involucra la empresa en su rol de inversor social, y se involucran las organizaciones sociales desde la especificidad de sus misiones y sus agendas, ¿no? Calculemos que hay cerca de 80.000 organizaciones sociales en Argentina, así que tenés organizaciones que impulsan misiones, causas y agendas, prácticamente cubriendo todas las necesidades. Todas las personas sabemos que hace falta reformular la economía, la política, las ciudades donde vivimos, hasta los vínculos que desarrollamos. ¿Hace falta reformar también la democracia? Sí, sin duda. La democracia fue creada en el año 500 a.C. por una sociedad muy chiquitita, eran 270.000 habitantes más o menos en Grecia, de los cuales activamente ciudadanos eran considerados prácticamente los que habían nacido en Atenas. Después las mujeres no participaban, los esclavos no participaban. De ese entonces a la actualidad, el sistema democrático incorporó muchísimas innovaciones, ¿no? La libertad de culto con Lutero, en la década del 60 el derecho de minorías, los derechos humanos como gran acuerdo internacional. En estas últimas décadas creo que las principales reformas estructurales que se incorporaron al sistema democrático tienen que ver con la equidad de género y diversidades. Entonces la democracia es un sistema vivo que va incorporando las modificaciones que la realidad va necesitando. ¿Y qué cosas hay que modificar de la democracia que conocemos? No pareciera que los ciudadanos tengan canales claros o una participación muy activa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un problema de origen, ¿no? Que es el sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta la universidad, no nos forma como ciudadanos, ¿no? Nos forma como médicos, como ingenieros, como peritos mercantiles. En democracia se puede hacer y dejar de hacer lo que quiera, salvo ciudadano. Y es para lo único que no te forma el sistema educativo. Entonces ahí ya partimos con un problema, ¿no? El sistema educativo promueve ignorancia cívica, ¿no? Promueve fortalecimiento de la ciudadanía y ciudadanos empoderados. El segundo problema que tenemos es que nos articulamos muy poco. Y la democracia es un sistema de construcción colectiva, ¿no? Es decir, permite que mucha gente que no conoce pueda colaborar entre sí en un proyecto colectivo. Un partido político es básicamente eso. Sin embargo, nos cuesta muchísimo articularnos, ¿no? Yo creo que hace falta dos o tres cosas. Primero, entender que los espacios colectivos son espacios de resignación, ¿no? Yo voy a resignar mi agenda particular o mi agenda institucional. Qué feo suena esa palabra. Un espacio de resignación ante lo colectivo, ¿no? Sí, pero es una resignación constructiva, ¿no? Porque resigno lo mío para construir lo colectivo. Ah. No voy a imponer mi agenda, porque si no, no hay construcción colectiva posible. Resigno el ego. Resigno el ego, ¿no? Exactamente. Entonces, ese para mí es un factor clave. Cómo nos articulamos. Y lo otro es la articulación, por lo general, la pensamos desde la lógica del consenso. Y el consenso requiere estar de acuerdo en el objetivo y en la estrategia para alcanzar el objetivo. Y eso es muy difícil cuando hay diversidad. Y vivimos en sociedades diversas. Y hay dos conceptos que a mí me parecen clave para poder articularnos, ¿no? Uno es la síntesis de contradicciones. ¿Hasta dónde podemos llegar juntos? Entonces, partimos de acá y llegamos juntos hasta acá. Por ahí no llegamos juntos hasta acá. Pero ya avanzamos, ¿no? Después cada uno sigue por su lado. Pero hicimos juntos un tramo. Y el otro concepto es el concepto de convergencia. Que es ponernos de acuerdo en un objetivo, pero que cada uno pueda llegar por su propia estrategia. Entonces, coincidimos en ese objetivo común, pero permitimos que vos puedas llegar, no sé, a que se cumplan los derechos del niño incidiendo en los medios de comunicación y yo en las currículas educativas, por ejemplo. Alcanzamos el objetivo, pero cada uno por su camino. Eso nos permite ampliar el arco de diversidad. Para esa sociedad deseable, para esa democracia deseable, ¿cuáles serán los liderazgos que van a aparecer? ¿Son aquellos tradicionales que conocíamos de la política o hay otros factores que empezarán a jugar? No, yo creo que se van a combinar. Yo creo que líderes, digamos, centrados en la persona siempre va a haber, ¿no? Porque alguien siempre emerge, alguien tiene capacidad para ver, ¿no? Porque el líder es el que ve. Tal vez no es el que te lleva, ¿no? Por ahí es un gerente el que te lleva. Pero la gente que tiene visión siempre va a estar. Pero hoy, frente a la complejidad de la sociedad, tiene que estar rodeada también de otro tipo de liderazgo, como el liderazgo articulador, ¿no? El liderazgo que logra que la persona correcta llegue al lugar adecuado y no necesariamente esa persona es la que se instala en el lugar adecuado. Entonces, creo que la complementariedad de esos liderazgos es lo que requiere la complejidad de la realidad. ¿Qué crees que es más importante? ¿Las personas o los sistemas? Yo creo que las dos cosas. Porque los sistemas o la institucionalidad, como se la denomina en el sistema democrático, es el conjunto de normas e instituciones que te permite sostener soluciones a los problemas o a los dilemas sociales en el largo plazo. Cuando hablamos de una sociedad que tiene baja institucionalidad, quiere decir que cambia de reglas de juego permanentemente. Entonces, los sistemas son claves. Ahora, los sistemas se enriquecen con las improntas personales. El problema que tenemos es que muchas de estas improntas personales no encuadran en marcos de valores. O sea, no es un problema ideológico. Es un problema de ruptura de marco de valores. Entonces, esas improntas, digamos, terminan atentando contra la institucionalidad. Y creo que ese es el gran problema que tenemos. Y más allá de la institucionalidad formal, ¿cómo se incorpora la tecnología, la inteligencia artificial? Pensaba en, nada, si nos subiésemos a un avión, vamos a ver que, o posiblemente nos vamos a cruzar con el piloto, que va a activar el sistema. Ahora, después el piloto automático va a tomar las decisiones y si el piloto se equivoca, va a seguir el rumbo adecuado, porque al piloto le pueden pasar tantas cosas. ¿Qué pasa con la democracia y con esos sistemas más allá de lo institucional? El sistema tecnológico, si querés. Bueno, ahí hay todo un gran debate, ¿no? Porque claramente la irrupción de la tecnología, que es una de las cosas que hay que entender para poder operar en el contexto, la irrupción de la tecnología. Aquellas organizaciones que no se anticiparon a la irrupción de la tecnología terminaron muchas veces, digamos, desapareciendo. Kodak, por ejemplo, inventó la cámara digital, no la desarrolló y terminó quebrando. Entonces, entender la irrupción de la tecnología me parece que es clave. Anticiparse a la irrupción de la tecnología me parece que es clave. Y después, de vuelta, digamos, la tecnología en definitiva se incorpora a un sistema, enriquece el sistema, lo acelera, lo agiliza, lo innova. Entonces, necesitamos también definir cuáles son el marco de valores, cuál es el marco de valores en el que vas a meter esa tecnología. Porque la tecnología que podés usar para hacer una bomba, también la podés usar para hacer una vacuna. Entonces, depende del marco de valores que vos le des a esa tecnología. Entonces, a mí me parece claramente que el gran desafío que tenemos en la democracia, sobre todo, es cómo incorporamos esta tecnología del siglo XXI, muchas veces a sistemas y procesos que están pensados para el siglo XX o que vienen del siglo XIX. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, los sistemas de justicia, la administración del Estado, los sistemas burocráticos, los sistemas pedagógicos. Tenemos docentes del siglo XX formando chicos del siglo XXI. La educación, el sistema educativo, claramente requiere incorporar la tecnología y, sobre todo, la concepción de la tecnología para que los chicos no solamente puedan, en la didáctica, entender lo que están aprendiendo, sino también en la pedagogía, en el vínculo entre el docente y el alumno, me parece que es clave. En el siglo XXI, ¿qué significa contar con una democracia sustentable o sostenible? Para el caso, los términos funcionan igual, me parece. Sí, bueno, ahí me parece que es una combinación de distintos factores. Lo que veníamos hablando, pensar una institucionalidad nueva, encontrar improntas de liderazgos también que entiendan la complejidad. A mí me parece que los líderes que hoy manejan la democracia, o gran parte de los líderes que manejan la democracia y los Estados-Nación no entienden la complejidad y no se pueden desenvolver en esa complejidad. Pero también me parece que hay otras innovaciones que son fundamentales para poder pensar la democracia del siglo XXI. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de carga que tiene el sistema democrático sin perder calidad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la población que resiste el sistema democrático sin perder estándares de calidad? Hicimos una, muy simple, un cruce entre el índice de calidad democrática que elabora The Economist y los 10 primeros países los cruzamos con cantidad poblacional y desarrollo y crecimiento poblacional. Bueno, de los 10 principales países, los 10 mejores ranqueados en materia de calidad democrática, solo 2 superan los 10 millones de habitantes. Y ninguno tiene crecimiento poblacional alto. Todo es mediano o bajo. En América del Sur, el país mejor ranqueado en el puesto 15 es Uruguay, 3 millones y medio de personas. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar este tipo de abordaje al sistema democrático también, ¿no? Cuando lo queremos pensar sistémicamente. Vos decís, a menor cantidad de población, mayor calidad democrática. Es lo que dice el ranking y cruzado justamente con cantidad de población. Evidentemente, la democracia, como todo sistema, tiene una capacidad de carga limitada. El planeta tiene una capacidad de carga limitada. Entonces, me parece que hay que empezar a diseñar y a pensar esta democracia en los términos también de estas variables que empiezan a pesar. Tal vez antes la cantidad poblacional no era una variable. Hoy claramente lo es. En los debates políticos, son tan aburridos, suele aparecer todavía el tema de la derecha, de la izquierda, de los bloques, del primer mundo, del tercer mundo. ¿Cómo hacemos para entender las democracias con las múltiples variables que hoy están en juego? Con la participación de los jóvenes que se quieren comer la cancha y quieren estar y aportan de verdad. Sí, a mí me parece que muchas de las categorías que mencionás vos ya quedaron como en desuso, superadas por la realidad, hablar de izquierda y derecha, por ahí se ajustaba a cuando la democracia estaba sostenida desde su sistema electoral en partidos políticos. Hoy son todas alianzas electorales, que se juntan distintas agrupaciones partidarias para poder acceder a un gobierno. Y muchas de estas alianzas ni siquiera se plantean cómo van a gobernar. Son alianzas electorales para ganar la elección, después vemos cómo se gobierna. Y hay muchos ejemplos donde después cuesta muchísimo gobernar. Entonces, ya me parece que hay categorías y patrones que no se ajustan a la realidad. En definitiva, la ideología es una manera de organizar ideas hacia el bien común. Como hay muchas formas de organizar esas ideas, hay muchas ideologías. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el problema no es cómo encuadramos las ideologías, sino qué marco de valores le damos. Es decir, ideología con valores es ideología, ideología sin valores es corrupción. Y corrupción no me refiero solo a la económica. Es decir, también podés corromper el sentido de una ideología. Entonces, me da la sensación que necesitamos pensar muchas cosas sofisticadas, tecnología, innovación, etcétera, pero también necesitamos pensar y repensar muchas cosas básicas que antes nos organizaban y hoy nos sirve para organizarnos. ¿Y ahí qué hay que tener en cuenta? Además de lo que has dicho, ¿qué podría garantizar esa democracia con valores actuales, con valores que nos representen? Yo siento que a veces las representaciones no son tales, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos o tres cosas para pensar un ámbito donde se pueda discutir esto, porque hoy no está creado ese ámbito, para discutir estructuralmente transformaciones al sistema. Me parece que lo primero que hay que hacer es dejar de justificar, por un sentido de pertenencia, naturalizar el daño. Yo creo que aprendimos a naturalizar el daño, roba pero hace. Perteneciendo a esta agrupación, bueno, el líder roba, pero bueno, estoy acá, estoy en este espacio, le perdonamos que roba, todos roban. No, prefiero que me robe A a que me robe B. Entonces, la naturalización del daño a mí me parece que no genera condiciones para poder reflexionar. Lo segundo tiene que ver con esto de no informarse, no interpelar el sistema, sino confirmarse. Muchas veces pertenecemos a redes, sobre todo esto pasa mucho en las redes sociales, en donde estamos en grupos que más o menos piensan igual que yo, porque me voy a confirmar, no me voy a informar, a interpelar. Esa es otra característica que me parece clave, dejar de confirmarnos e ir más a la interpelación, a la mirada crítica para poder buscar innovación. Y la tercera que me parece clave es, frente a un dilema, no resolver el dilema desde la lógica de crisis, porque la lógica de crisis me permite volver al estado anterior, por lo tanto voy a ir, obviamente, a refugiarme en lo que conozco y en lo que me daba seguridad. Me parece que tenemos que empezar a abordar las interpelaciones, las tensiones, desde la lógica de ruptura. Porque la ruptura no me permite volver atrás, tengo que innovar y tengo que pensar cosas nuevas sí o sí. Yo me acuerdo cuando arrancó la pandemia decíamos nueva normalidad. Y la verdad que no se verificó la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque resolvimos la pandemia con la lógica de crisis. Volvimos a acomodar todo como estaba, ¿no? Cuando tendríamos que haberlo enfrentado como una lógica de la ruptura. Pensar inédito, eso nos está planteando Carlos March en esta conversación. Nos estamos preguntando cómo será la nueva democracia, o cuál será la democracia deseable, con mayor participación, con mayor calidad institucional. ¿Cuáles son las distorsiones que sufren nuestras democracias? Bueno, hay varias distorsiones. Y el problema de las distorsiones es que convierten a la democracia, que básicamente es un sistema binario, que nos permite dos cosas. Esto que decía antes, que mucha gente se ponga de acuerdo y pueda participar en un proyecto común sin conocerse. Y lo segundo que nos permite es poder resolver los conflictos de manera pacífica. Cuando ese sistema binario empieza a distorsionarse, se termina convirtiendo en una democracia bipolar, donde son poros que se empiezan a anular. Entonces, ahí identificamos varias distorsiones. Una es esta, la de la población. Otro es todo el sistema de corrupción que existe y que altera claramente el marco de valores del sistema y captura al Estado desde adentro o desde afuera. El delito organizado lo captura desde afuera. La corrupción de los funcionarios y la política lo captura desde adentro. Esa es una gran distorsión. Después tenemos esto que estábamos hablando. Es decir, tenemos estados, digamos, tenemos gobierno sin Estado. Pesa más un dirigente que la estructura orgánica. Tenemos una burocracia absolutamente desvirtuada. No tenemos una burocracia profesional de planta permanente que esté más allá de los vaivenes de la política y se dedique a administrar el Estado de manera profesional y eficaz. Tenemos una capa permanente de dirigentes políticos que van quedando dentro del Estado porque es la manera de financiar la política. Tenemos estadística que muchas veces distorsiona lo que está atrás de ese porcentaje. Por ahí uno dice 10% de la población y por ahí ese 10% son 2 millones de personas. Entonces, ¿qué hacemos con esa econometría que muchas veces impone a la economía que es una ciencia social? Hay mucha distorsión que justamente termina de convertir este sistema binario que es la forma que nos dimos para poder administrar el Estado social de derecho en un sistema bipolar que se termina anulando. Siglo XXI, final del primer cuarto de siglo, con distorsiones igualmente por todos lados. El ejercicio del periodismo está distorsionado. La economía está distorsionada. Es decir, la necesidad de repensar la democracia se enmarca también en este panorama que yo creo que no es exclusivamente de la región, sino del mundo entero. Es notable estas polarizaciones que se dan, que vos mencionaste. Bueno, en la Argentina 51%, en Brasil acabamos de ver eso, en España también esa polarización de blanco-negro. Sí, bueno, y es un gran desafío que tienen las democracias en la actualidad. ¿Qué pasa cuando hay dos grandes polos que se anulan en vez de complementarse y agregar valor? O cuando está tan atomizado, que está tan fragmentada la agenda que tampoco se puede resolver. Entonces, esos son dos grandes desafíos que plantea también el sistema democrático. De cómo vamos logrando consensos, convergencias y esas mayorías que nos permiten ir incorporando al sistema democrático innovaciones. En Chile, otro caso paradigmático, con el proceso que arranca en el 2019, con los chicos saltando en los molinetes por el aumento del precio. Ese eslogan que a mí me parece maravilloso, no son 30 pesos, son 30 años. 30 pesos era el valor al que llegaba en el boleto. Y a partir de ahí se desata toda esa manifestación que termina canalizada institucionalmente en un proceso de reforma constitucional. Se vota una convención constituyente, la convención constituyente un año trabaja, elabora un proyecto de constitución y el mismo pueblo en el referéndum final termina rechazando esa constitución. Pero todo ese proceso que todavía sigue, porque Chile va por una nueva constitución, no se votó este proyecto, pero sí hay una necesidad de reforma constitucional. Bueno, a mí me parece que tiene un aprendizaje, un montón de enseñanzas y de preguntas al sistema democrático. Hagámoslas, porque me parece que mencionaste las burocracias, podemos traer las corporaciones, tantos poderes fácticos, pero ¿dónde está el poder de las mayorías, de las personas, las mujeres y los hombres, los jóvenes, aquellos que queremos una transformación verdadera? ¿Por qué no terminamos de articular? Dijiste algo en el arranque, pero resulta tan insólito, ¿no? Sí, y me parece que hay un punto también, que esto lo plantean muy bien Leonardo Goff y Bernardo Toro. Lindos pensadores de nuestra región, ¿no? Sí, interesantes pensadores que se juntaron y construyeron el paradigma del cuidado como contrapeso al paradigma del éxito. Yo creo que la gente se ve agobiada porque justamente el éxito es concentración de riqueza, es concentración de poder. Y lo que requiere la sociedad, porque es diversa y porque es desigual, requiere distribución de poder. Entonces, en vez de cómo concentramos recursos, es cómo generamos cuidado. Y ahí hay cinco parámetros que establece el paradigma del cuidado que a mí me parecen claves. Sobre todo, dos o tres de ellos. Dicen que es el cuidado de sí mismo a través del equilibrio mente-cuerpo y alma. El cuidado del cercano a través de relaciones y de transacciones ganar-ganar, donde no uno pierde y el otro gana, sino donde los dos pueden ganar. El cuidado del lejano a través de las instituciones comunitarias, clubes, bibliotecas, sociedades de fomento. El cuidado del extraño a través de los bienes públicos. Si yo integro la cooperadora de un hospital y aporto todos los meses una cuota para que ese hospital brinde salud, yo no sé quiénes se atienden en ese hospital. Yo estoy cuidando al extraño, logrando que ese hospital aumente el estándar de prestación del servicio. Y el cuidado del planeta a través del cuidado de los bienes ecosistémicos. Entonces, estos cinco ejes del cuidado, a mí me parece que son clave, justamente para lo que vos decís, para que la sociedad civil se involucre en este paradigma y construya estos instrumentos y estos espacios de cuidado y que, en definitiva, vayan superando el otro paradigma, que es el paradigma del éxito, de concentración del poder, donde parece que, no sé, algunos iluminados o algunos actores que concentran en el suficiente poder para imponer reglas terminen resolviendo e impactando en la realidad. ¿Deberíamos trabajar un nuevo modo de vincularnos? Porque este Bernardo Toro que vos citás habla de los hijos también, de los chicos, y dice que todos los chicos debieran ser como nuestros hijos, la misma calidad educativa, por ejemplo, el mismo alimento, la misma calidad de alimentación, las mismas oportunidades. Exacto. Bueno, eso lo ofrece el bien público. Un bien público no es aquello que administra el Estado. Un bien público es aquel bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Es el concepto de bien público. Bernardo tiene una anécdota interesante. Cuando él llega con su familia a Canadá, llega el primer día, va al colegio de sus hijos, eran chicos, colegio secundario, y estaban, no lo atienden, porque el colegio estaba frenado, porque dos chicos estaban por debajo del promedio mensual que tenían que alcanzar. Entonces, la comunidad escolar se puso a disposición de los chicos a ver cómo resolvían el problema de estos dos chicos que no estaban alcanzando el nivel. Es decir, en América Latina, nosotros con el estudiante le echamos la culpa al chico, decimos que es un vago, que estudia más, etc. Ponemos la responsabilidad de no alcanzar los estándares en el chico. En los países más o menos desarrollados, el problema es del adulto. El adulto se pone la alerta a ver cómo ayuda al chico al que alcance el estándar. Entonces, son concepciones muy distintas de cómo interactuar con los jóvenes, con los niños, cómo formar a las nuevas generaciones. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar frente al tiempo que vivimos en toda la región, en el mundo entero? Un tiempo de grandes desafíos, ¿no? Sí, yo creo que el primer paso es involucrarse... Bueno, yo me crié cívicamente en una organización como Poder Ciudadano, que su objetivo es promover la participación más allá del voto. Por lo tanto, a mí me parece que el primer paso es ese, es involucrarse en la institución que una quiera, en un partido político, en una ONG, en un consorcio, en el edificio. Digamos, espacios para participar e involucrarse en la construcción de lo común hay infinitos. Y me parece que ese es el primer paso. Que muchos hagamos poco en espacios donde se construye lo colectivo. A mí me parece que el gran problema que tenemos es que las herramientas y los espacios que nos dimos para construir colectivamente a la sociedad están implosionando. Estado-nación, sistema democrático, sistema educativo, familia, están como en ruinas, pero todavía no vemos emerger lo que lo reemplaza. Entonces, estamos como en la intemperie de las instituciones. ¿Es posible esa participación en diferentes planos sin la confianza necesaria? Yo creo que es muy complicado. Lo bueno que tiene la institucionalidad es que construye confianza colectiva. Te garantiza confianza colectiva. Un marco de valores compartido. Y a partir de ahí, bueno, cada uno pone su impronta. El problema que tenemos hoy es que no hay instituciones que garanticen esa confianza colectiva. Y si a eso le sumamos que los vínculos con los que nosotros nos relacionamos individualmente para la construcción de la confianza entre personas tampoco está funcionando porque nos desconfiamos, porque justamente nos movemos con el paradigma del éxito, no del ganar-ganar, sino del ganar-perder, entonces se hace más complicado la construcción de esta confianza, tanto en el plano individual y bilateral como la construcción de confianza colectiva. Pero de vuelta, me parece que hay que empezar a participar, a ocupar los espacios, como dicen en política, ¿no? Los espacios vacíos se ocupan, bueno, muchas veces los ocupan los dirigentes, estaría bueno también que lo empiecen a ocupar los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos jóvenes. Yo creo que hay que empezar a darle espacio a la juventud en los espacios de toma de decisión. Ahora hablamos de eso, con Carlos March, de Fundación Avina, gran referente de la sociedad civil. ¿Cómo construir democracias significativas? Democracias de las cuales enorgullecer, donde podamos participar. Volvemos enseguida. Es mucho más complejo que la actividad de un grupo heroico de personas. Estamos hablando de la democracia, con Carlos March, invitado para este intercambio, pensándonos en el nuevo siglo, pensándonos en la oportunidad de transformación que tenemos. Y antes de la pausa, Carlos, nos hablaba de la importancia de los jóvenes, que tienen un rol protagónico, y yo diría casi único para el tiempo que vivimos. Es decir, ha habido otras participaciones de juventudes, por supuesto, en la Argentina, han dejado la vida los chicos. Pero esta tiene una caracterización especial que me gustaría que ensayemos. Sí, yo creo que muchos de los jóvenes tienen enfoques sobre la realidad muy distintos, que van, creo yo, mucho más alineados a lo que necesita justamente la innovación de estos paradigmas para cambiar la forma en que nos organizamos colectivamente. Por ejemplo, yo veo, tengo una hija de 16 años que tiene totalmente incorporado el tema de equidad de género. No es un tema, no necesita del idioma inclusivo para expresarse porque ya lo tiene internalizado absolutamente. O si aparece el idioma inclusivo y eso no es un problema. El otro día estaba escuchando, le estaban dando a ella una clase en idioma inclusivo, en el colegio secundario, y cuando termina la clase le pregunto, che, mirá, qué bueno, el idioma inclusivo, y me dice, papá, eso es una cosa de viejos. Pero, ¿cómo es una cosa de viejos? Si eso lo usan de 25 para arriba, ¿no? Entonces, vos fijate cómo las... Sí, o la polémica es una cosa de viejos. Los pibes lo naturalizan. No, está totalmente naturalizado. O hablas del lenguaje inclusivo y está todo bien y pasa. Y no es un problema, como decías antes, para ellos. En absoluto. No, digamos, ni cuestionan al que usa el idioma inclusivo, pero ellos no sienten que lo tienen que usar, porque ya tienen internalizado que el concepto es amor a las personas. Si es trans, si es varón, si es mujer, es afecto, cariño, respeto a las personas. Entonces, esto lo tienen totalmente incorporado. El vínculo que tienen con el medio ambiente, cómo te van marcando pautas ambientales en lo mínimo, también lo tienen absolutamente internalizado. Yo creo que para transformar la realidad, hay un libro que a mí me encanta, que se llama Innovación de Significado, de Roberto Berganti, que es un profesor de una escuela de negocios. Él sostiene que la transformación viene de la combinación de innovar soluciones, que en eso hay millones de innovación de soluciones, con la combinación de innovar significados. Es decir, dar nuevo significado, dar nuevo sentido a los procesos, a los servicios, a las cosas. Y pone muchísimos ejemplos. Y además cuenta cómo armar equipos que estén en sintonía para innovar significado. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Avina desarrolla muchísimo toda la agenda de reciclaje y ayuda a los recicladores, a la que acá llamamos cartoneros. Bueno, una innovación de soluciones hubiese sido ayudar a que mejoren la cooperativa, que mejoren el carro. Esos son innovación de soluciones. Ahora, innovación de significado, innovación de sentido, fue convertir a un lumpen, como era considerado el reciclador, lumpen quiere decir pobreza urbana, en un prestador de servicio público. Porque en definitiva, el reciclador lo que está haciendo es recuperar basura, en recuperar residuos para reciclarlos y que no terminen quemándose o enterrándose. Entonces, está prestando un servicio público. Entonces, eso es innovación de significado. Y a mí me parece que los jóvenes los tenemos que escuchar mucho y los tenemos que poner en lugares de cierta toma de decisión, porque con ellos vamos a innovar significados en búsqueda de nuevos paradigmas mucho más rápido que con nosotros, que nos tenemos que deconstruir, a partir de ahí aprender y ver si después podemos innovar. Hablaste de la educación, del amor recién. Me haces pensar, ¿no será necesario que en las escuelas se enseñe un poco de yoga también, que nos haga apreciar el amor hacia nosotros mismos, la comunidad? Que el amor esté en derredor, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ahora está de moda el tema de las habilidades blandas, ¿no? Esto de ponerse en eje... ¿Será blando el amor? Vamos a ver, es intangible. Bueno, el acto de educar es un acto de amor, es un acto de fe, porque el docente no ve el producto de su trabajo. Vos egresa un chico y vos si no te lo cruzas dentro de 20 años ni sabés cómo lo formaste, en qué terminó. Pero el amor, la paz, son conceptos tan potentes y de verdad están como muy lavados entre nosotros a la hora de significarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Son estructurales, ¿no? Y deberían ser las formas de vincularnos. Pero justamente tiene que ver con el paradigma del cuidado en el primer nivel, ¿no? El cuidado de uno mismo, que tiene que ver con equilibrio entre cuerpo, mente y alma, digamos. Si yo no siento bien, difícilmente me comporte bien. Entonces, a mí me parece que el sistema educativo falla, falla mucho en eso y falla mucho en lo que decíamos antes, la formación cívica. A mí me parece que todo colegio debería tener un centro de estudiantes constituido. Es decir, la materia de formación cívica es una materia práctica, no es una materia teórica. Claro. Sí, hablamos mucho del hacer y siento que cada vez necesitamos poner en palabras aquello que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo te sentís vos como tipo, no? ¿Sentís que lo que declamás, lo que decís, lo hacés en tu vida cotidiana? Sí, mayormente trato de hacerlo. Además, yo tengo una vida personal muy alineada con mi trabajo, digamos, ¿no? Es decir, estar en estas organizaciones es un estilo de vida, así que mi estilo de vida no varía mucho entre lo que hago profesionalmente y la vida privada que llevo. Ahora, para poder concretar ese hacer, me parece que hay que tener también atributos que te permitan operar en función de otro libro muy interesante. Aprendí a leer. Sí, lo. Sí, sí, aprendí a leer hace poco, así que estoy leyendo mucho. Que se llama El nacimiento de la era caórdica. Que está escrito por D. Hawk, que es el presidente honorario de una tarjeta de crédito internacional. A él lo contratan en la década del 60 un banco de Estados Unidos muy chiquito que tenía una tarjeta local para diseñar un sistema de seguridad porque los estafaban. Y la conclusión de D. Hawk es si hacemos con la tecnología disponible un sistema de seguridad, deja de ser rentable la tarjeta porque necesita más plata que lo que te da de utilidad la tarjeta. Esto es un problema de escala. Y lo que hizo fue convencer a este banco y después a otros bancos para generar una tarjeta de muchos bancos. Esta tarjeta, a la que me refiero, no es dueño de ningún... Ningún banco es dueño de esta tarjeta. Entonces fue convenciendo a bancos para generar esta tarjeta. Y en ese proceso él descubre que hay muchas cosas que él pudo planificar y que estaban ordenadas. Pero muchas otras cosas fue gestionar el caos. Y de ahí forma esta palabra caórdico. Caos y orden. Que tiene que ver básicamente con cómo operamos en la realidad y cómo funcionan muchas de nuestras organizaciones. Yo siempre dije en Poder Ciudadano, por ejemplo, que es una organización que opera mucho sobre la oportunidad, sobre la coyuntura, intenta incidir en políticas públicas, que la planificación a mí siempre me sirvió para saber lo que no iba a ser. Que no es poco. Pero muy difícilmente la planificación servía para aprovechar la oportunidad del contexto. De hecho, las dos acciones más grandes que tuvo Poder Ciudadano, que fueron las dos iniciativas populares que terminan en ley, que son las únicas dos leyes en la Argentina que surgieron a través de este mecanismo constitucional de la iniciativa popular, no fueron acciones planificadas. Surgieron de la iniciativa de un periodista que nos llamó, necesitaba... ¿Jubilaciones de privilegio? Exacto. La primera fue las jubilaciones de privilegio que terminaron siendo derogadas. Por lo tanto, hoy ni senadores, ni diputados, ni secretarios de Estado, ni ministros tienen ese beneficio abusivo. Y en la segunda iniciativa popular fue una ley que obliga al Estado a nutrir a los chicos de 0 a 5 años. En esta primera etapa de crecimiento, donde se forma todo el tejido neuronal, etc. La mala alimentación genera consecuencias irreversibles. Bueno, se la llamó el hambre más urgente porque era justamente alimentar a los chicos de 0 a 5 años. Esas son las únicas dos leyes que salieron a través del mecanismo de iniciativa popular. ¿Corre peligro la democracia? Hemos visto en estos días, muchas personas han visto en 1985, ahí corría peligro por los militares que acechaban. Por otras razones, porque digo, si se termina licuando su sentido, está en peligro también, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, yo creo que... No sé si corre peligro, pero sí está en terapia intensiva, digamos. A mí me parece que esto que decíamos antes, que la democracia como una de las formas o de los formatos que nos permiten organizarnos colectivamente, está, digamos, quedando corta para poder resolver los dilemas que plantea la sociedad. Quedan cortos en su oferta electoral, porque si vemos las ofertas electorales de los mayores países, no siempre la oferta electoral es lo mejor que puede ofrecer una sociedad. Queda corta en la construcción de consensos y convergencias. Queda corta como el resguardo del Estado de Derecho, que es mucho más allá que el Estado-Nación. Es cómo poner y cómo darle forma a los derechos humanos, en definitiva, que es algo consagrado internacionalmente. Entonces, a mí me da la sensación que la democracia, sí, está en terapia intensiva. Está distorsionada entre nosotros también la palabra libertad o el sentido de la libertad. A veces siento que la asociamos con el que tiene plata hace lo que quiere, o algo así. Y es un poco más profundo eso, ¿no? Sí, porque la libertad está muy ligada a la autonomía. La forma que yo tengo de expresar mi libertad es la autonomía. Y la autonomía implica capacidad para poder ejercer mis derechos, pero también autocontrol para no invadir el derecho del otro. Entonces, muchas veces, nos concentramos en expandir nuestra autonomía desde el lado de la plena libertad para el ejercicio de derechos, pero nos olvidamos del autocontrol, que es el contrapeso. Entonces, me parece que sí, que muchas veces el concepto de libertad termina siendo libertinaje o se termina distorsionando. ¿Podrías mencionar una democracia potente del siglo XXI? Bueno... ¿A quién te viéramos mirar? Bueno, quienes encabezan las estadísticas, son Finlandia, Suecia, Noruega. Estos países han alcanzado estándares altísimos en cuanto a índice. Vos veas, de hecho, los que encabezan el ranking de Economist de calidad democrática son ellos, quienes encabezan el ranking de transparencia internacional, los países más transparentes del mundo son estos. ¿Entre nosotros algo más cercano? Bueno, a mí me parece que Uruguay es un país interesante para poder mirarlo. Es muy civilizado democráticamente. Recién se juntaron Sanguinetti con... Nunca me acuerdo el nombre del otro presidente. Con Pepe Mujica. Con Pepe Mujica, exactamente. y escribieron un libro. A mí me parece que es clave el hecho del diálogo entre los referentes. Las alternancias que hay entre gobiernos también permiten continuidad de políticas de Estado. Tiene muy clara la diferencia entre gobierno y Estado. Acá parece que nosotros necesitamos permanentemente implementar nuevas políticas de gobierno y arrasan con las políticas de Estado. Esto de que tenemos gobierno sin Estado. Entonces, tenemos dirigentes fuertes en instituciones débiles. A mí me parece que Uruguay tiene consistencia en sus instituciones. Acaban, por ejemplo, de lanzar toda una reforma del sistema educativo muy profunda. Argentina no está discutiendo esos temas. Entonces, a mí me parece que Uruguay es un país para mirar. Tu libro, Democracia bipolar, de acá, un aporte a las innovaciones para la democracia del siglo XXI. ¿Qué te inspiró a escribir este libro que un poco sobrevuela estos temas? Y en otros profundiza, por supuesto. Sí. No, básicamente, ese libro lo escribí en la pandemia. empecé a optimizar el tiempo al no viajar. Yo viajo mucho por mi trabajo, etcétera. Entonces, al no viajar fuera de Buenos Aires y dentro de Buenos Aires, que también perdés un montón de tiempo, empecé a tener tiempo y tenía la idea en la cabeza de reunir algunas de estas reflexiones en un libro que básicamente tiene el objetivo de generar este tipo de debate y de reflexión. De ninguna manera aspira a tener razón, sino a construir razones, incluso contrapuestas, porque también de la diversidad de ideas se construye. Así que el objetivo del libro fue ese, básicamente. Es casi una excusa para hablar de estos temas. Atendiendo lo que escribiste, habían quedado por ahí algunas preguntas pendientes. ¿Qué preguntas dejarías en este breve intercambio? ¿Qué preguntas nos dejarías frente a la posibilidad del rediseño de nuestra democracia? Una es por qué nos cuesta tanto interpelarnos estructuralmente, ¿no? Porque debatir y polemizar no quiere decir interpelar los aspectos estructurales del sistema democrático. Y a mí me parece que nos cuesta muchísimo interpelarnos profundamente. Lo segundo tiene que ver por ahí con lo que venía diciendo, digamos, ¿por qué no le estamos dando más espacio a los jóvenes en los espacios de toma de decisión? Y en gran medida también a las mujeres, que si bien el tema de género avanzó mucho, todavía queda mucho por hacer también, sobre todo en los espacios de toma de decisión hay todavía una tendencia. público y privado de las fotografías de las empresas o los actos de gobierno y la mayoría siguen siendo varones. Exactamente, hay un formato ahí que nos cuesta romper. ¿Qué más? Carlos March es periodista, así que podemos decirle que nos formule otras preguntas. Bueno, el rol del periodismo también me parece que es interesante analizarlo, es decir, el periodismo ya no como cuarto poder sino como servicio público, como un bien público de la sociedad, poder tener acceso a información, a conocimiento, a reflexión desde el ejercicio del periodismo, el periodismo de investigación. ¿Qué medios queremos y cómo nos vamos a entrenar también para recibir, analizar y hacer circular información? Exacto, porque antes por ahí el periodista tenía el monopolio del acceso a la información a través de las fuentes, etc. Hoy eso se rompió, entonces, es como, bueno, la tecnología ha, creo yo, reformateado muchas actividades, el periodismo es una, las organizaciones sociales son otras, antes para impulsar una iniciativa necesitabas a Poder Ciudadano, hoy tenés una plataforma como Change.org, desde tu casa llenás, la impulsás y muchas de esas peticiones tienen impacto concreto, tanto en el mercado como en políticas públicas en el Estado. Entonces, la tecnología apuesta al servicio de la construcción colectiva, me parece que esa es otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo la optimizamos, cómo la potenciamos? En el minuto final, ¿qué democracia imaginás para los próximos 10 años? Yo imagino una democracia que recupere valores, me parece clave recuperar los valores que se han perdido e imagino una democracia que entienda la complejidad de la sociedad, que pueda administrarse caórdicamente, que innove en sentido y en significado, que entendamos que la transformación no viene desde el poder real, sino de la capacidad de construir poder difuso, porque el poder real es medible y te lo puede neutralizar, porque todo lo que se mide se neutraliza. El gran desafío que creo que tenemos para la transformación de una democracia es cómo construimos poder difuso, cómo aprovechamos los recursos tangibles e intangibles que están en la sociedad y los ponemos en pos del interés común. Es decir, yo siempre digo, si me decís sintetizá tu experiencia en poder ciudadano, te la sintetizo en una palabra que es cuanto, o en una oración, cuanto más difuso es el poder, más concreto es el impacto. La iniciativa popular se logró desde el poder difuso, fueron voluntarios los que consiguieron las firmas, fueron medios de comunicación los que la difundieron, fue todo poder difuso, fueron redes, es decir, nadie era dueño de nada, era todo, digamos, recursos de la sociedad puestas, en este caso, en sacar adelante la iniciativa popular. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el mensaje de esperanza, el mensaje para que podamos activar verdaderamente, interpelar la democracia con mayor democracia, con otras herramientas, atendiendo la complejidad del tiempo que vivimos. Nos vemos en el próximo encuentro. Que la pasen bien. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí. La silla estaba. La silla estaba. Te dije, no me da nada. Te dije, no me da nada. Es raro. Gracias.